¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Javi Varas! ¡Qué grande! ¡Javi Varas! ¡Qué grande! Evitando el primer tanto del rival ¡Uf! ¡Chaval! ¡Vamos arriba! ¡Vale! 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 ¡Minuto 32 de partido! ¡Sigue el 0-0! ¡Vamos! ¡Buena recuperación de Hernán! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tranquilos! 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 ¡Vamos el Sar! ¡Venga Tana! ¡Vamos Tana! ¡Venga Tana! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Y qué paradón! ¡Qué paradón! ¡Logo! Es que encima el tío no juega de un chubatú Está acojonado Hay que ver Descanso, descanso Primer tiempo Esperan a los ataques Vamos a ver Mirar los tiros 6 tiros 3 entre los 3 palos 45% de posición Ellos solo han tirado 1 tiro 1 tiro entre los 3 palos Es increíble Con el equipazo Que ellos tienen Y Y Como está yendo la cosa Vamos a aguantar un poco más Con los jugadores Para luego hacer Algún cambio No es castellano No tío Vale, vale Falta, falta, falta Pero que pase más flojo, macho Saca de roja ¡Quítale uno! ¡Saca de roja! ¡Uy! ¡Amarilla! Esa es pelaita es Ese peluquero Ese que me ha que tirar El parquizo Toca rápido ¡Tira, tira, tira! ¿Qué tiros es ese, loco? ¿Quién era? Hernán, tío Me cago en 10, Hernán Vamos, mía, José ¡Vale! ¡Uy! ¡Valerón! ¡La que acaba de tener Valerón! ¿Cómo llega desde atrás Valerón y la Casi, casi Vamos, vamos ¡Oh, tío! ¡No, vamos, Simón! ¡Brucúprate, niño! ¡Qué grande, Simón! Vamos, vamos Ahí ese balón ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Una que llegue y la mete! ¡No me lo puedo creer! ¡Una que tiene y la mete, tío! ¡Oh, después de todo Lo que hemos tenido ¡Vamos, vamos, equipo! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Qué tensión! ¡Qué silencio se ha palpado Desde el momento! ¡Vaya golazo! ¡Qué jugada! ¡Vamos, joder! ¡Sí, señor! En 1086 Empatamos el partido A este puto equipazo De oro ¡Vamos, vamos, vamos! Mira los tiros, colega Mira los tiros Es que es una pasada ¡Vaya partidazo! Va, empieza la primera parte De la próloga Vamos a ver ¡Vamos! ¡Eh! ¡Que me está agarrando, tío! ¡Pítame falta! ¡Pítame algo, mayo! ¡Hombre! ¡Arriba! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Vamos! ¡El sangre la mete dentro! ¡Vamos, joder! ¡Vamos, joder! ¡No, Valerjo no llega! ¡No, Valerjo no llega! ¡Vaya golazo de Roque! Vamos Si señor 3-1 Vaya golazo Roque como la Sombrerito Y con la zurda Sasca el segundo palo Vamos joder Que buena Que buena Ay por hacer el guarro Tenía que haber fusilado Pero no va a ser el guarro ¿Y esta hora qué hace? ¿Se partió por perdido? Uy balerón Uy que paradón Que paradón de velo Va 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 Vamos guacazo Vamos ahí El primer palo Vamos a ver Una jugadita rápida A ver si Es con el puto en chupar Llega llega Quien llega Quien llega Vamos al salt Sigue el salt Métale arriba Métale arriba Uy solo Uy que paradón Buena juego Buena juego 113 Este tío Lo va a dar por perdido Tiene toda la pinta De que lo va a dar por perdido Gol 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 Tu lo hagas por perdido Pero yo te voy a machacar Que tienes un puto equipazo de oro Vamos allá Cuarto 4-1 William José Está el equipo muerto Tranquilo Arriba 116 de partido Próloga de los 4 de finales De esta copa Si señor Mi unión deportiva La paga 4 Contra este pedazo De equipazo de oro Era el principio del vídeo Para que veáis Sus jugadores Vamos allá Vamos Javibara Que también estamos pegados Hoy un buen partido Y aquí finaliza este partido Con un tío menos No sé ni por qué coño Me han pulsado Al final del partido Pero bueno Unión deportiva En DLK La unión deportiva De las palmas En el último Y te tengo 4 Equipazo de oro 1 Bueno chavales Vamos a ver Un poquito la estadística Aquí vemos al SAR Con 8,5 Hyder Tiene 6.8 Pero Pero Ha tenido 4 palabras Muy 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 buenas Bueno vamos a ver si vemos Aquí tenemos la victoria Aquí tenemos lo todo Del partido Señores Mirad la cantidad De tiros Que le he dado yo 20 tiros 2 entre los 3 palos Ellos 6 tiros 3 entre los 3 palos La posesión Está casi casi Igualada Es normal que ellos Con el equipo que tenga Hagan tenido más posesión Pero bueno Siempre siempre Hay que luchar Seguir al 100% Y bueno chavales Les espero que les haya gustado Este vídeo Like, favoritos Y nos vemos en el siguiente Hasta luego